Ejército TV, todo por la patria. El 26 de agosto de 2020, en el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento al plan de empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19, se realizó jornada de desinfección en espacios públicos abiertos en el municipio de Bilgui, desinfectando un área total de 299.171 metros cuadrados y beneficiando a más de 89.000 personas. Teniente Coronel Corrales, informe de la misión cumplida en la ciudad de Bilgui. A su orden, en cumplimiento de su orden, se desinfectaron un total de 35 objetivos. Este trabajo se realizó con dos destacamentos militares especializados. Durante nueve horas de trabajo, la transportación se realizó en tres medios aéreos. Es un gran esfuerzo. Con esto estamos cubriendo prácticamente la área más poblada de nuestro país en la desinfección que hemos venido realizando. Yo lo felicito a todos, al personal de la Unidad Humanitaria de Rescate que participó, al destacamento militar norte que se integró junto a ustedes y al batallón ecológico para hacer partícipes de la desinfección de esos 35 objetivos ahí en la ciudad de Bilgui. Y por supuesto, esta es la misión donde hemos involucrado a la Fuerza Aérea. Hacemos su reconocimiento por la integración a este proceso de desinfección en los territorios. Durante la jornada, efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, Batallón Ecológico Bozaguás, Destacamento Militar Norte y la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. En coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y la Alcaldía Municipal rociaron con peróxido de hidrógeno en la Iglesia Central Morava Mizquita e Iglesia Morava La Playa, Parroquia San Pedro Apóstol, Parque Municipal Rubén Darío y Plaza Municipal, Hospital Regional Nuevo Amanecer, Centro de Salud Policlínico Ernesto Hudson Wright, Clínica Médica Previsional Filial Puerto Cabezas, Casa Materna de Puerto Cabezas, Centro de Desarrollo Infantil de Bilgui, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Blue Phil Indian and Caribbean University, Escuela Normal Gran Ducado de Luxemburgo, Escuela Sirma Cajina Paiva, Rafael Tomás Nihimaya y Marvin Mitchell, Escuela de Enfermería Florence Nightingale, Instituto Nacional Tecnológico Bilgui, Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, Mercado Municipal y Mercado San Jerónimo, Muelle de Puerto Cabezas, Alcaldía Municipal, Gobierno y Consejo Regional, Delegación de la Policía Nacional, Complejo del Poder Judicial, Oficinas del INSS, Estadio Municipal de Béisbol Ernesto Hooker, Polideportivo Ferrera Dixon, Oficinas del Canal 5 y Radio Bilgui, Tramos de Villa y Terminales de Buses. Expresar nuestra gran satisfacción, primero como poblador, como trabajador de la salud, como equipo de trabajo en la parte administrativa de esta unidad, sentirnos ese acompañamiento, ese esfuerzo y esa voluntad que ha tenido el equipo nacional del Ejército de Nicaragua. Estamos agradecidos con el Ejército de Nicaragua porque con esta desinfección que se está dando, nos va a ayudar también a continuar conteniendo lo que es los casos, el incremento de los casos de COVID-19 y nuestra población se va a beneficiar porque hay un menor riesgo. Se le agradece al Ejército de Nicaragua por el acompañamiento que nos está dando. Esto nos favorece tanto a la población como a los pacientes que tenemos en la unidad. Súper importante, yo creo que se está haciendo una gran labor en la región, en la Costa Caribe Norte y la gente está muy satisfecha. Durante esta actividad participó un destacamento militar especializado con 157 efectivos militares, 3 aviones, 3 carros especiales, 5 carros de carga y 3 carros ligeros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.